Televisión en movimiento Pero pido justicia, una justicia social, de leyes Auditorio de MVM Televisión, les saludo con muchísimo gusto en esta última semana del mes de octubre del año 2015 Platicando hace algunos instantes con quien hoy nos acompaña en el estudio El licenciado Víctor Bastida, administrador local de servicios al contribuyente del sistema de administración tributaria SAT Le decía que este año se fue prácticamente volando cuando nos dimos cuenta Es porque ya estamos aproximándonos a la recta final de este 2015 Ha sido un año sumamente intenso, ¿verdad licenciado? Un año de mucha, mucha actividad Así es Don Antonio, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación que nos han hecho Para participar en este programa tan importante para la ciudadanía Muchas gracias, y sí, efectivamente ha sido un año muy dinámico como platicábamos En el cual yo creo que ha traído cosas positivas para nuestra ciudad, para nuestro estado Y yo creo que también vienen cosas interesantes como platicábamos hace un momento Antes de iniciar quiero darle la más cordial bienvenida licenciado Muchas gracias, muchas gracias Agradecerle su presencia en este foro de televisión para tratar temas importantes Temas que inquietan a la gente, que quieren conocer algunas situaciones Que atribuyan precisamente facultades al sistema de administración tributaria Tenemos ahí ya un programa que se aproxima en el mes de noviembre Este programa del Buen Fin, seguramente usted nos va a dar información muy muy importante Puntual en torno a esta situación y algunas otras actividades que están realizando ustedes Como representantes de este sistema de administración tributaria Antes de empezar, auditorio, le recuerdo que Espacio Ciudadano se transmite a través del canal 152 de Cable Nos puede seguir muy de cerca, totalmente en vivo en internet La dirección www.mbmtelevisión.com Y bueno, para ponerse en comunicación con nosotros, para interactuar, para proponer, para dar puntos de vista Hay una línea directa, el número es el 205-6300 Para mensajes de texto 951-172-5797 Este fin de semana, auditorio, hubo una declaración por ahí Que viene a revivir este asunto del albergue Los Hijos de la Luna Ya le hemos puesto en antecedente Tuvimos de invitada la semana pasada a la vicefiscal de delitos contra la mujer por razón de género Iliana Hernández, que nos daba detalles sobre la investigación que se realizó en esta casa hogar Ubicada ya en la colonia Guadalupe, Victoria La contraparte de este tema Hizo, pues ya públicas algunos señalamientos, algunas inquietudes En el sentido de que, pues, mucha gente que fue relacionada en esta averiguación Fue obligada a declarar, según ellos, en contra de quienes administran Administraban este albergue y hoy sujetos a dos autos de formal prisión Le pongo en antecedente este tema, auditorio, porque precisamente esta es una de las inquietudes Que nos ha hecho ver el auditorio de Espacio Ciudadano De qué manera se les regula, de qué manera se lleva un control en estos centros Que tienen una labor totalmente de asistencia social Hoy quisimos platicar con el licenciado Víctor Antonio Basida Pérez Para preguntarle si las autoridades federales a través del SAT Tienen alguna injerencia en este tema Y bueno, qué mejor que sea él el que nos aclare esta situación No estamos hablando en concreto sobre el caso de Hijos de la Luna Vamos a hablar en forma muy general Porque son muchos los albergues que operan en todo el país Licenciado, casas de cuna, instituciones privadas Estancias infantiles, por supuesto ¿El SAT tiene alguna injerencia en estas instituciones privadas? Sí, cómo no, Juan Antonio Mira, directamente no tenemos una injerencia que pudiera precisamente Regularlas en las actividades que socialmente o civilmente realizan Sin embargo, en el ámbito fiscal Sí tienen que cumplir con obligaciones fiscales importantes Este tipo de empresas que bien acabas de mencionar Para nosotros las conocemos como personas morales no contribuyentes ¿Por qué el término no contribuyentes? Porque finalmente no traen un fin de lucro O sea, al menos no tendrían que tener un fin de lucro Esto está conceptuado en el título tercero Del Impuesto sobre la Renta Particularmente en el artículo 79 Ahí prácticamente menciona la ley ¿Cuáles son las personas morales? ¿Verdad? Que precisamente por no tener esos fines de lucro A los que yo te menciono Pues pudieran estar exentos de Impuesto sobre la Renta Pudieran Una de esas condicionantes precisamente Es que puedan ser autorizadas para recibir donativos Y yo creo que por ahí podemos empezar a tocar este tema ¿Cuáles son estas personas morales a las que yo me he referido? Pues son aquellas personas morales Que tienen como objeto principal Pues son objetos asistenciales Su actividad es netamente asistencial Ahí caen precisamente las casas de cuna Pueden caer los albergues Aquellas personas morales que se dedican Precisamente a atender a grupos Vulnerablemente sensibles Niños, niñas, adolescentes Incluso adultos mayores Totalmente todos los géneros Efectivamente sobre todo ahí vienen precisamente los albergues También los asilos de ancianos Y caen perfectamente bien conceptualizados También se consideran aquellas personas morales que se dedican A los temas culturales, temas educativos También considera a los partidos políticos A los entes del gobierno estatal, federal, municipal Son personas, insisto, morales Que no tienen un ingreso Como en el título segundo Que sí viene a realizar una actividad empresarial Con fines de lucro totalmente distinto Ahí también caen las asociaciones religiosas Y volvemos a repetir Son personas que no tienen un ingreso sustentado en un lucro Ahora, para que estas también personas morales Puedan recibir una ayuda Un ingreso Porque bien sabemos que sus ingresos es oneroso Bueno, pueden recibir donativos Para que esto pueda suceder Tienen que autorizarse por parte del servicio De la administración tributaria Es ahí donde también el artículo 82 Se establece cláusulas muy particulares y requisitos Y también de las que yo te acabo de mencionar No todas las actividades entran Las actividades muy marcadas para poder recibir donativos Son precisamente las asistenciales Como acabamos de platicar hace unos momentos Las educativas Las que tienen fines culturales Las que, por supuesto, vienen a proteger la flor y la fauna Las escuelas empresa Que también es una figura Que ahora pues también hemos empezado a difundir Inclusive con el programa de Crescamos Juntos Afílate a los emprendedores Pero bueno, este tipo de actividades pueden recibir donativos Estos donativos Tienen que precisamente Darse por personas morales O pueden participar por personas físicas Y la obligación de quien los recibe Es otorgar un recibo de donativo Obviamente Que le va a permitir tener un efecto fiscal ¿Cuál es ese efecto fiscal? Poder deducirlo Poder hacer un gasto Estas instituciones de carácter privado Llámense casas de cuna Llámense albergues infantiles Llámense asilos para ancianos Todas en su conjunto ¿Tienen la obligación de tener un registro Ante la Secretaría de Hacienda A través del servicio de administración tributaria? Para empezar tienen que estar inscritos Y ya siendo del título tercero Tendrían que cumplir con las obligaciones fiscales Es algo muy importante Si no reciben la autorización Para ser donatarias autorizadas Tendrían que cumplir Con todo lo que establece la ley Impuesto sobre la renta Es decir, tendrían que pagar impuestos Para que podamos precisamente Exentarlos de esta obligación de pago Tendrían que obtener Como yo te comento La autorización de donatarias autorizadas Esta autorización Obviamente se obtiene Presentando electrónicamente El acta constitutiva De la persona moral Ahí vamos a poder ver Que precisamente el objeto De esta persona moral Es la que dice realizarse Además también tiene que venir sustentado Por la opinión De una Ya sea de un nivel De gobierno estatal Municipal Federal Que pueda dar fe De que la actividad se desarrolla Por ejemplo Es un ejemplo nada más Si tenemos una casa de albergue Bueno, tal vez Edesol tendría que dar su visto bueno ¿Verdad? O el DIF Tendría que dar su visto bueno En el sentido de que precisamente Esta empresa realiza la actividad Está realizando esa actividad Y que cumple con los objetivos Para los cuales fue creada ¿Verdad? Es correcto Entonces, ahí vemos que no es tan sencillo Digo, no es difícil obtenerla Pero tampoco es tan sencillo El poder Lirar con la autoridad Para obtenerla De manera incorrecta ¿Sí? Claro Nosotros cuidamos mucho esta figura Otro punto que también Tenemos muy en cuenta Es precisamente Una cláusula Y más bien es un requisito Y una obligación Que todas las personas morales Que obtienen donativos ¿Verdad? Tendrían que establecer Que al momento en que éstas Desaparezca ¿Verdad? Sí En que éstas precisamente Consideren ya Dejar de funcionar Liquidarse ¿Verdad? Tendrían que pasar Sus bienes Sus activos A otra persona moral Que recibe donativos O sea, no es tan sencillo A ver Es sumamente importante Una persona Por la razón que sea Crea una asociación De este tipo Con ese carácter Con este fin También por las razones Que sean Deja de operar No se puede quedar Con los bienes Con terrenos Con casas Con vehículos Es un delito Sería un delito Es correcto Ya está Constatado en la propia ley ¿Verdad? En las obligaciones del 82 Donde te dice Cuáles son las obligaciones De la donataria Así como también Una cláusula Que es irremovible ¿Verdad? Irrevocable también ¿No? En el que se establece Que todos los activos Al momento de desaparecer La persona moral ¿Verdad? Que ella decide liquidar Precisamente Pues estos Estos activos ¿No? Este Vamos bien Es una cesación Una cesación de actividades Recordemos que no es Una liquidación de activos Porque no tiene ingresos ¿Verdad? No tiene fines de lucro Pero al cesar sus actividades Tendría que donar ¿Verdad? Ceder todos estos bienes A otra persona moral Con las mismas características Y por supuesto Tendría que haber sido Donataria autorizada Ni siquiera con una aguja Puede quedarse Nada Absolutamente El administrador De estos No Es correcto Es muy importante Recalcar este punto ¿No? Por supuesto Pueden ser fiscalizables Por supuesto ¿No? Nosotros podemos aplicar La actuación de la autoridad En materia de comprobar Fiscalmente Que la persona moral Ha cumplido con sus obligaciones Fiscales correctas Es por ello que cuando Obtienen la autorización ¿Verdad? Vale la redundancia ¿Sí? También tienen una obligación Muy importante Cada año Al cierre del ejercicio fiscal Tienen que presentar Una declaración de transparencia Yo creo que esto Es lo que precisamente Mete un buen candado A las personas morales Y simplemente es para Precisamente Transparentar ¿No? La administración De esos bienes Que pues también sabemos Que de muy buena fe La sociedad Las personas morales ¿Verdad? Filantrópicas sobre todo Pues intervienen Para que pues estas Estas personas Puedan realizar su objetivo De manera adecuada ¿No? ¿Qué pasa cuando Cuando los recursos Provienen del extranjero? También hay una autorización Muy particular Que se le Realiza A este tipo de Personas morales Que reciben Donativos A un extranjero O sea Se autoriza La donación Para recibirla Precisamente Fuera del país Qué importante Todo lo que usted Nos comenta Y todo lo que nos Dice en torno A este tema Que por supuesto Causa inquietud En la ciudadanía Conocer cómo operan Estos centros De asistencia social Vamos a hacer una Pequeña pausa Licenciado Víctor Bastida Él es el Administrador Local De los servicios Al contribuyente Del sistema De administración Tributaria SAT En Oaxaca Hacemos una pausa Auditorio Pero regresamos De inmediato A este programa Que es Espacio Ciudadano Nos vamos Y regresamos